¿Qué es la psicología empresarial y el análisis de datos? Vengo del mundo de la psicología empresarial y el análisis de datos y complementé mi formación con estudios de calidad. He estado siempre muy ligada al mundo de la logística y el transporte hasta que en enero de 2013 entré en Palibex como directora de calidad. En 2022 queremos mantener nuestra fuerza en la calidad, queremos potenciar la fiabilidad de nuestra red y queremos crecer pero nunca a costa de la calidad. También vamos a impulsar nuestro negocio internacional, nuestras rutas para seguir descentralizando y nuestros hubs regionales. Hemos subido nuestros objetivos de calidad de entrega y calidad de escaneo al 98% y hay otros indicadores que queremos directamente mantenerlos cerca del 100%. Todo ello va a ir encaminado de acciones de refuerzo a nuestras delegaciones, formación, ayuda con nuevas tecnologías. Siempre trabajamos muy cerca de nuestros franquiciados para que puedan lograr unos objetivos que hagan una red más fuerte. Las claves para conseguir los objetivos de 2022 van a ser las que siempre tenemos en Palibex como empresa. Nosotros tenemos una forma muy especial de trabajar en equipo, estamos muy conectados unos departamentos con otros y tenemos unos objetivos comunes para toda la empresa. De esta forma avanzamos hacia un modelo descentralizado que nos permite aprovechar los volúmenes para ser más rápidos, competitivos y fiables en nuestra red.